Corina Sussein Klingenstein, el apellido que mantiene esta mujer de origen danés y que se llama Larsen, Corina Larsen, de soltera, y con el tratamiento de princesa que ya no le corresponde, eso para empezar, porque se divorció del aristócrata alemán que le dio el apellido, Casimir Sussein Klingenstein, su segundo marido, porque el primero es un empresario norteamericano-británico, ahora no recuerdo muy bien, Philip Atkins, que la cataloga de psicópata, pero bueno, su segundo marido es bastante más joven que ella y en la actualidad se ha vuelto a casar, por lo tanto la familia de Casimir, Casimiro este, la familia Sussein Klingenstein, una familia aristócrata alemana, le llevaron a los tribunales por seguir utilizando un apellido que ya no le corresponde, pero que ella lo mantiene como la llave que a su vez abre o mantiene sus negocios, pero ¿qué negocios? ¿Cómo conoce o por qué conoce a Juan Carlos Corina y cómo se termina siendo su amante? Bueno, Corina se ha movido entre la alta sociedad siempre, por esto de que estamos hablando, y cuando se divorcia de su primer marido, del Atkins, continúa en esta misma esfera de alto nivel, aristócratas, nobles, empresarios, magnates y gente de la élite cuyos estilos de vida abarcan una serie de hobbies como la caza, caza mayor, obviamente, que requieren grandes sumas de dinero y espacios especialmente destinados para que estas personalidades practiquen este tipo de actividades. De hecho, como digo, su marido es un príncipe alemán, su ex marido, perdón, es un príncipe alemán, que ya está casado con otra señora, creo que el matrimonio con Corina le duró un año, vamos, se vieron tres días. Y Corina conoce, según diversas fuentes, al rey Juan Carlos en una de estas cacerías de la élite porque ella misma se dedicaba a organizarlas como relaciones públicas. Hay que pensar que Corina viene desarrollando actividades, todas ellas en clave de asesora comercial, por las que se lleva jugosas comisiones. Ella sí lo ha explicado en una entrevista a medios españoles, entre otras cosas, también le buscó trabajo a Iñaki por petición del propio Juan Carlos I para entonces convertido en su amante. O sea, que la relación con el rey emérito se fragua en torno al 2006, pero es que Corina termina viviendo en el propio palacio del Pardo, en una casa habilitada para ella y sus dos hijos, uno de cada matrimonio, a un kilómetro de zarzuela, residencia real. Todo esto forma parte del histórico que facilita la abdicación del rey Juan Carlos porque cuando se da a conocer esta relación es también tras dar a conocer que el rey se rompe la cadera en 2012 estando en una cacería de elefantes en Botswana, la famosa cacería de elefantes, y que posiblemente hubiera sido escenario compartido, me refiero a la cacería, con Corina. Corina es una mujer ambiciosa que finalmente se convierte en peligrosa por la información que maneja, pero a la que ella saca rendimiento económico y es su medio de vida. Por eso se alía finalmente con Villarejo, me estoy refiriendo ya a las cintas, a las famosas grabaciones que circulan actualmente por España, que Villarejo, como digo, es lo mismo pero en otro plano. O sea, Villarejo es un abogado, policía, y finalmente un detective privado con una oficina en la que se dedicaba a grabar, espiar y extorsionar a todo aquel que considerara que podía chantajear. O sea, la gente se la chantajea por dinero, pero también por información. La información vale dinero. Y también trabajaba por encargo de otros. Estoy hablando del pasado porque Villarejo está en prisión. Luego, tanto Villarejo en su plano de trabajo, como Corina en el suyo, actuaban por claros movimientos dirigidos a lucrarse. En este caso, hablando de Corina, ejerciendo de conseguidora. Y si en medio le pedían matrimonio, como asegura que Juan Carlos le pidió, pero en las cintas asegura también al mismo tiempo que era una mentira para engatusarla, digamos así, pues ¿por qué no provocar el divorcio del rey con la reina Sofía? Hasta ese punto, ¿no? Corina es una especie de espía a lo matajari, si alguien lo prefiere entender mejor así, o lo entiende mejor así. Es una mujer fría calculadora que se adapta como un guante a sus clientes y ha jugado las cartas que le han dejado jugar, sencillamente porque ella lo buscaba, lo ofrecía, pero sus clientes aceptaban. Luego, sus herramientas para lograr sus fines, sus objetivos económicos, etc., y seguir manteniéndose en la élite de la élite, pues, bueno, pues es que hay que pensar que sus clientes no son los de cualquier agente comercial, de cualquier actividad normal y corriente de andar por casa, sino de una actividad de guante blanco al más alto nivel, porque hablamos de la realeza, y las actividades, incluyendo su ingeniería financiera y sus inversiones, me refiero a las de la realeza, por ejemplo, en el caso del rey se ejemplifica, pues, con ella siempre Corina ha sacado beneficio. Pero lo que dice en las cintas es que Juan Carlos se aprovechó de ella porque la usó de testaferro para evadir impuestos mediante sociedades interpuestas a nombre de Corina, que ella tiene en Mónaco el gran paraíso fiscal y otras cuestiones. Pero bueno, por eso Corina recala en Mónaco, vive en Mónaco y se arrima de asesora, finalmente, ya a Alberto, se dice a Charlén, pero realmente Charlén, Alberto, Alberto Charlén, porque aparece en la foto con la familia príncipesca monaguesca. Y entonces, claro, aparece exactamente igual que aparecían las fotos con Juan Carlos. Y nadie, ni la Casa Real menos todavía, se atreve a ponerle título a estas fotos. ¿Qué dices que es y qué dices que hace ahí en la comitiva de Juan Carlos? Por eso la Casa Real española niega todo respecto a que Juan Carlos haya tenido relación con esta señora y mucho menos haya ejercido de intermediaria comercial entre Juan Carlos y Arabia Saudita, por poner un ejemplo. Pero es que, claro, la pregunta es, ¿pero intermediaria en qué? Si el rey no tiene negocios. O sea, en un principio, un rey no tiene que tener negocios. Y, claro, todo esto está ocurriendo desde el 2006, queridos amigos, pero ha ido acelerando la caída del emérito, o fue acelerando la caída del emérito, que, sin embargo, hasta 2014 no consiguen echarle. ¿Quiénes? Pues los mismos que le taparon todo. Porque en su día no interesaba que se hiciera público, pero cuando las cosas se salen de madre y trasciende incluso fronteras, pues al final hay que cortarlo y pararle los pies al viejo rey, que no tenía ni la más remota gana de abdicar. Dicho por él en una entrevista concedida en 2013 al fallecido Jesús Hermida. Luego Corina habla con Villalonga y Villarejo lo graba. Desconozco ahora mismo el modus operandi si esta grabación se hace con el consentimiento de los tres a la vez o se hace en diferentes planos de tiempo. Pero el resultado, como dije en otro vídeo, viene a dar en una diana que no es Juan Carlos I. No es el rey emérito, que ya no está como titular, aunque esté detrás, aunque esté en el backstage, sino en su hijo, el preparado, el rey Felipe VI, casado con la republicana Leticia. Gracias por ver el video. Corina Sussein Wittgenstein, el apellido que mantiene esta mujer de origen danés y que se llama Larsen, Corina Larsen, de soltera, y con el tratamiento de princesa, que ya no le corresponde, eso para empezar, porque se divorció del aristócrata alemán que le dio el apellido, Casimir Sussein Wittgenstein, su segundo marido, porque el primero es un empresario norteamericano-británico, ahora no recuerdo muy bien, Philip Atkins, que la cataloga de psicópata. Pero bueno, su segundo marido es bastante más joven que ella y en la actualidad se ha vuelto a casar. Por lo tanto, la familia de Casimir, Casimir oeste, la familia Sussein Wittgenstein, una familia aristócrata alemana, le llevaron a los tribunales por seguir utilizando un apellido que ya no le corresponde, pero que ella lo mantiene como la llave que a su vez abre o mantiene sus negocios. Pero ¿qué negocios? Objetivos económicos, etcétera, y seguir manteniéndose en la élite de la élite, pues bueno, pues es que hay que pensar que sus clientes no son los de cualquier agente comercial, de cualquier actividad normal y corriente de andar por casa, sino de una actividad de guante blanco al más alto nivel, porque hablamos de la realeza, y las actividades, incluyendo su ingeniería financiera y sus inversiones, me refiero a las de la realeza, por ejemplo, en el caso del rey se ejemplifica, pues con ella siempre Corina ha sacado beneficio. Pero lo que dice en las cintas es que Juan Carlos se aprovechó de ella porque la usó de testaferro para evadir impuestos mediante sociedades interpuestas a nombre de Corina, que ella tiene en Mónaco, el gran paraíso fiscal y otras cuestiones. Pero bueno, por eso Corina recala en Mónaco, vive en Mónaco y se arrima de asesora finalmente ya a Alberto, se dice a Charlén, pero realmente Charlén Alberto, Alberto Charlén, porque aparece en la foto con la familia principesta monaguesca. Y entonces, claro, aparece exactamente igual que aparecían las fotos con Juan Carlos. Y nadie, ni la Casa Real menos todavía, se atreve a ponerle título privado, con una oficina en la que se dedicaba a grabar, espiar y extorsionar a todo aquel que considerara que podía chantajear. O sea, la gente se la chantajea por dinero, pero también por información. La información vale dinero. Y también trabajaba por encargo de otros. Estoy hablando del pasado porque Villarejo está en prisión. Luego, tanto Villarejo en su plano de trabajo como Corina en el suyo, actuaban por claros movimientos dirigidos a lucrarse, en este caso, hablando de Corina, ejerciendo de conseguidora. Y si en medio le pedían matrimonio, como asegura que Juan Carlos le pidió, pero en las cintas asegura también, al mismo tiempo que era una mentira para engatusarla, digamos así, pues porque no provocar el divorcio del rey con la reina Sofía, hasta ese punto, ¿no? Corina es una especie de espía a lo matajari, si alguien lo prefiere entender mejor así, o lo entiende mejor así. Es una mujer fría calculadora que se adapta como un guante a sus clientes y ha jugado las cartas que le han dejado jugar, sencillamente porque ella lo buscaba, lo ofrecía, pero sus clientes aceptaban. Luego, sus herramientas para lograr sus fines cómo conoce o por qué conoce a Juan Carlos Corina y cómo se termina siendo su amante. Bueno, Corina se ha movido entre la alta sociedad siempre, por esto de lo que estamos hablando, y cuando se divorcia de su primer marido, del Atkins, continúa en esta misma esfera de alto nivel, aristócratas, nobles, empresarios, magnates y gente de la élite, cuyos estilos de vida abarcan una serie de hobbies, como la caza, caza mayor, obviamente, que requieren grandes sumas de dinero y espacios especialmente destinados para que estas personalidades practiquen este tipo de actividades. De hecho, como digo, su marido es un príncipe alemán, su ex marido, perdón, es un príncipe alemán, que ya está casado con otra señora, creo que el matrimonio con Corina le duró un año. Vamos, se vieron tres días. Y Corina conoce, según diversas fuentes, al rey Juan Carlos, en una de estas cacerías de la élite porque ella misma se dedicaba a organizarlas como relaciones públicas. Hay que pensar que Corina viene desarrollando actividades, todas ellas en clave de asesora comercial, por las que se lleva jugosas comisiones. Ella sí lo ha explicado en una entrevista a medios españoles, entre otras cosas. También le buscó trabajo a Iñaki por petición del propio Juan Carlos I para entonces convertido en su amante. O sea, que la relación con el rey emérito se fragua en torno al 2006, pero es que Corina termina viviendo en el propio Palacio del Pardo, en una casa habilitada para ella y sus dos hijos, uno de cada matrimonio, a un kilómetro de Zarzuela, residencia real. Todo esto forma parte del histórico que facilita la abdicación del rey Juan Carlos porque cuando se da a conocer esta relación es también tras dar a conocer que el rey se rompe la cadera en 2012 estando en una cacería de elefantes en Botswana, la famosa cacería de elefantes, y que posiblemente hubiera sido escenario compartido, me refiero a la cacería, con Corina. Corina es una mujer ambiciosa que finalmente se convierte en peligrosa por la información que maneja, pero a la que ella saca rendimiento económico y es su medio de vida. Por eso se alía finalmente con Villarejo, me estoy refiriendo ya a las cintas, a las famosas grabaciones que circulan actualmente por España, que Villarejo, como digo, es lo mismo pero en otro plano. O sea, Villarejo es un abogado, policía, y finalmente Detectivo.